En horas de la noche del pasado martes, ingresaron al país cuatro nuevos vehículos tácticos blindados Black Mamba por la frontera de Honduras-Guatemala. Los automotores fueron recibidos y escoltados por funcionarios de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales hacia la ciudad de San Pedro Sula. Después de pasar el proceso correspondiente que establece aduanas, los vehículos fueron trasladados hacia las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte en la zona norte, donde fueron presentados por el ministro de Seguridad, doctor Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, quien manifestó la importancia de adquirir estos vehículos. El año pasado se nos aprobó un presupuesto específicamente para ser utilizado en el equipamiento a emplear contra el crimen organizado y hoy hemos recibido un lote como parte de ese equipamiento que son cuatro vehículos blindados Black Mamba Suncut. De los diez que compramos, ya hemos recibido seis con estos cuatro. En las próximas semanas vendrán cuatro o más para ser utilizados a lo largo y ancho del país. Mucha gente dice, ¿para qué? Bueno, ahorita ha habido de visitar a un compañero o un clase uno de fuerzas especiales que está en unidad de cuidado intensivo por haber recibido un balazo en los pulmones en una operación policial contra una estructura criminal en Occidente. Para eso son esos vehículos, para que sea menos la incidencia y menos la fatalidad contra nuestros funcionarios y funcionarios policiales que día a día se enfrentan a la criminalidad. Con la adquisición de estos cuatro nuevos Black Mamba, ya son seis que están en el país y que vienen a fortalecer las operaciones de alto impacto que se realizan en diversos departamentos del país. Igualmente, como parte de esa inversión enorme que se está haciendo, quiero anunciarlas, ya lo hemos mencionado, que en este 2024 y 2025 se estarán invirtiendo 800 millones de lempiras en la construcción de 50 jefaturas nuevas en 50 diferentes municipios y la readecuación de 120 jefaturas más en el marco del proyecto de armonización de la estructura física institucional de la Policía Nacional con enfoque de género y derechos humanos. Estos cuatro nuevos vehículos serán distribuidos en las principales ciudades del país con el objetivo de seguir dando golpes contundentes al crimen organizado, maras y pandillas. La Policía Nacional de Honduras reafirma su compromiso de servir y proteger en todo momento a la ciudadanía. La Policía Nacional de Honduras